Marco, marmiso, diga, el médico Juan Roberto Romeo Valladares, el primer regidor del ayuntamiento de Taxco, en representación del alcalde de San Juan 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 González, hace entrega de un reconocimiento en plata a Marco La Verdad, por su ponencia Periodismo de Paz, en el marco de la convención estatal de periodistas del Estado de Guerrero. Un aplauso, por favor. Muchas felicidades. Bueno, y agradecerles a todos por esta desvapulación, y mencionarles también, ponerte que es un honor tenerlo acá, y aprovechar para mencionarles que del 20 a 25 tenemos la fea de la Palma de la Macazapa, donde es originario nuestro director de artesanías, que viene a irle acompañando a entregarle este presente, y tenemos también el 12, 13 de noviembre, el don Jim Taxco, para ver si pueden asistir y acompañarnos, el presidente es el mensaje que quieren que le demos a ustedes, que se sientan cómodos, que se sientan en su casa, y esperemos que nos puedan acompañar en cualquier evento, y ponerse en contacto con nosotros. Y nosotros, como dicen, nos comprometemos a la libertad de la elección. ¿Sabes? Gracias. A defenderla. A defenderla. A defenderla. Ok. Gracias, eh. Bueno, a ver, eh, con esto damos por terminada la ponencia.